En este video hablaremos sobre la consola Ovia, que se lanzó en 2013 y se promocionó como la primera consola de videojuegos abierta y accesible para desarrolladores independientes. Sin embargo, la Ovia no tuvo éxito y muchas personas que invirtieron en ella se sintieron más que estafadas. En este video exploraremos las razones detrás del gran fracaso de la Ovia y como esto afectó la comunidad de videojuegos. En primer lugar es importante mencionar que la Ovia fue financiada a través de una campaña de Kickstarter en 2012, se recaudó más de 8 millones de dólares. Eso es mucho dinero. La campaña promocionaba la Ovia como una alternativa a las consolas tradicionales, con juegos más que accesibles y una plataforma abierta para los desarrolladores. ¡Spoiler! Un gran error. La Ovia prometía una experiencia de juego que sería accesible y amigable con los usuarios más que las consolas que existían en el mercado de aquella época. Sin embargo, una vez que la consola fue lanzada en 2013, muchos usuarios encontraron problemas de calidad en los juegos y también con el hardware en sí. La Ovia tenía un procesador pobre y poco potente y una memoria muy limitada, lo que dificultaba la ejecución de juegos de calidad alta. La resolución de salida era aceptable para aquel momento, tenía una resolución máxima de 1080p. Además, a pesar de que se promocionó como una plataforma abierta, la Ovia tenía una política de exclusividad de 6 meses para los juegos que se lanzaban en su plataforma, lo que limitaba la cantidad de títulos disponibles para los usuarios. Los desarrolladores independientes que querían publicar sus juegos en la plataforma, tenían que cumplir con una lista de requisitos y por el proceso de aprobación, lo que a menudo era difícil y costoso. También había problemas con la calidad de los juegos, ya que muchos desarrolladores independientes no tenían el presupuesto ni la experiencia para crear juegos de alta calidad. La mayoría de los títulos disponibles en la plataforma eran juegos casuales o de muy baja calidad que no atraían a ninguno de los jugadores más exigentes. Otro problema importante fue la falta de apoyo de la comunidad de jugadores. A pesar de que la emoción inicial en torno a la Ovia, muchos usuarios no encontraron suficientes juegos atractivos en la plataforma como para justificar la compra de esta consola. Además, la falta de una base de jugadores significativa hizo que muchos desarrolladores independientes perdieran totalmente el interés en esta plataforma. En resumen, la Ovia cayó en un círculo vicioso de cada vez menos y menos jugadores, menos desarrolladores y el fracaso era inminente y como si fuera poco para terminarla de cagar y muchas de estas personas que invirtieron en la consola en Kickstarter en un principio se sintieron estafadas. Verán, por si no lo sabían, Kickstarter es una plataforma donde puedes exponer tu proyecto a las personas y así mismo te pueden ayudar con tu startup. Y a cambio, tú puedes ofrecer algún tipo de exclusividad. En el caso de Ovia, los mayores donadores recibirían una versión de la consola antes del lanzamiento. Pero bueno, eso nunca sucedió. De hecho, todo lo contrario. Lo recibieron hasta dos meses después del lanzamiento. Todo esto, lógicamente, ocasionó mucho rechazo en la comunidad. La consola no pudo competir con las consolas existentes del mercado. Era más que obvio. Y su falta de éxito llevó a que la empresa cerrara en 2019. A pesar de todo esto, la Ovia tuvo un impacto en la industria de los videojuegos al promover la idea de una plataforma abierta y accesible, además de un dispositivo cómodo con el cual puedes llevar Android a tu televisión. La consola también inspiró a otras empresas a intentar crear consolas de juegos similares como la Game Stick o la Steam Machine. Pero actualmente las TV Box, las Fire TV de Amazon, entre otros, son las que supieron atinar y sacar buen provecho a esta idea que en su momento fue muy innovadora. La consola Ovia fracasó estripitosamente por una combinación de problemas de hardware, falta de títulos, problemas con la política de exclusividad, muchas personas que invirtieron en la consola y se sintieron estafadas. Creo que la Ovia apostó del lado equivocado. Si hubieran apostado por un multimedia como lo es el Fire TV, que también funciona para jugar juegos de Android, opino que la historia hubiese sido muy distinta. Pero supongo que si eres un principiante y de la nada te llegan 8 millones de dólares, pues puedes llegar a perder la cabeza. Y bien, ese ha sido el video de la historia del fracaso de la consola Ovia. Muchas gracias por ver este video. No olvides darle like, compartir y suscribirte. Nos vemos pronto.